El próximo fin de semana el municipio de Sonzón se unirá a la celebración del Día Internacional de los Museos. A través de una programación cultural y educativa, la red de museos del municipio de Sonzón llevará a cabo dicha celebración. El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y para nosotros en Sonzón es una fecha bastante importante teniendo en cuenta que es un municipio con bastantes espacios museales y con la red de museos. Entonces tenemos programados para el día viernes y sábados una charla con el maestro Pablo Jaramillo, con algunos grupos focalizados. Tenemos también la emisión de un programa de televisión a través de este canal en las horas de la noche y a las 9 de la mañana el día sábado la emisión a través de las emisoras Capiro Estéreo y Radio Sonzón. En 2019 el Día Internacional de los Museos girará en torno al tema Los Museos como Ejes Culturales, el futuro de la tradición. Queremos invitar a todas las personas para que visiten todos los museos adscritos a la red de museos en un horario el día sábado y domingo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde porque tenemos una rifa de una obra del maestro Pablo Jaramillo. Entonces todas las personas que nos visiten sábado 18 y domingo 19 de mayo en estos horarios podrán participar en la rifa. Entonces entre más museos visiten más oportunidades van a tener de ganar. Cada museo se registran y posteriormente se hace el sorteo. Esta es como la programación que tenemos para este fin de semana. Así que esperamos que todos puedan participar teniendo en cuenta que también el ingreso va a ser gratuito a cada uno de los espacios museales.